Así que todavía no... ¿Ya pasó? No, no. No, porque todavía... Ya hubieran empezado a levantar eso, debe estar ahí atrás. Yo creo que sí. Mira este que está ahí. Este no estaba aquí la otra vez cuando vinimos. No sé. No está rico. Sí. Mira ese. Este sí es grande. ¿Y el que está tapado? ¿Es el mismo? No, es el mismo. No, era... Ah, pensé que era ese mismo. Mira, hay unos cuantos. Mira otro acá. Mira uno ahí, mira uno aquí. Ajá. Tenemos que ir pensando bien en cuál es el que vamos a comprar. El primero es de acá. ¿El grande noción aquel? Sí. Estar lejos del agua. Eso es lo que me da miedo a mí los yates. Que de la partecita de atrás después que ya arranca, se pone a un pie del agua. Pero ese no lo puede dejar atrás con el carro. Está como pesado. No, pero ese es para el agua, pero para acá lejos del agua. No. Sí. El agua.